¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis amores, en el día de hoy estoy súper, súper, súper feliz porque casi, casi llegamos a los 5 mil suscriptores y bueno, esta familia de las Amoshis ya ha venido creciendo durante muchísimo tiempo y bueno, yo soy muy, muy, muy feliz de que todos ustedes sean parte de este canal, de esta familia. Para mí no son mis seguidoras, para mí son mis amigas, para mí son esas personas que me miran día tras día cada vez que subo un video, me comentan, me dan su punto de vista, me cuentan sus historias y me siguen en todas mis redes sociales. Este, siempre, siempre, siempre pendientes de mí y yo muy agradecida y muy feliz por eso. Este, hoy les traigo un sorteo más vale tarde que nunca. Sé que muchísimas de ustedes ya empezaron la escuela, este, muchísimas ya están, este, súper listas, súper listas ya para ir a clases. Entonces, decidí hacer un sorteo que es de regreso a clases y sí, este, no importa que ya ustedes hayan empezado sus clases, es lo de menos. Entonces, siempre vamos a necesitar una que otra cosita extra por ahí, así que hoy me fui de compras y empecé a buscar muchas cositas muy, muy, muy bonitas y muy divertidas, coloridas y bueno, cosas que yo pienso que les va a ser muy útil en ustedes. Así que si es que quieren ver qué cositas les compré y qué cositas se pueden ganar, sigan viendo este video. Y mis amores, lo primero que les compré fueron estos lapiceros, los decidí escoger en dos colores diferentes. Como pueden ver, estos son como tonos dorados, tonos blancos y tonos como verdes, son como mates y cosas así. Me gustaron muchísimo, este, combinan con todos y ustedes tienen un estuche, este, un poco colorido, pueden utilizarlos. Estos ahí dentro se van a ver súper, súper, súper nice cuando ustedes los utilicen. También, este, les compré estos lapiceros que son muy, muy coloridos. Tienen como puntitos y unos circulitos blancos y me parecen súper, súper, súper cute. Así que, este, cuando ustedes pierdan alguno de sus lápices, no se preocupen porque yo les voy a estar regalando dos de estos. Y qué creen, cuando yo iba a la escuela me equivocaba un montón al escribir. A veces tenía profesores que dictaban muy rápido. Los dictados son cuando tus profesores te hablan y tú tienes que copiar cada palabra que los dicen. Y bueno, qué creen, para evitar estos errores les compré dos clases de borradores diferentes. Me parecieron súper, súper bonitos. Estos de aquí vienen dos diferentes y tienen unas frases aquí en este. Este es de color rosita y este es de color naranja. Y estas son las frases que tienen estos de aquí. Y también, este, les compré un mega, mega, mega borrador. Este es así, es súper, súper, súper grande. Es de color rosita y tiene un estuche. Como pueden ver que es así, este, dice la frase no. Y me pareció súper bonito. Espero que les guste y les sirva muchísimo. Pero, ¿qué creen? Ya tenemos lápices, tenemos borradores, pero nos hace falta algo más. Y por eso también decidí, ¿qué creen? Añadir unas pequeñas notitas. Sí, mis amores, este, les compré varias notitas de cuadernitos, este, para que ustedes puedan anotar, puedan, este, tomar cualquier apunte o lo que sea. Esta de aquí es una libretita que tiene como florecitas y unos puntitos. Y aquí puedes anotar cualquier idea, cualquier cosa. Si es que tienes alguna tarea o lo que se te ocurra, puedes ponerlo aquí. Si también haces videos, también puedes anotar tus ideas en esta libretita de aquí. Yo compré una de estas para mí también. Pero, también, este, decidí comprarles estas notitas de aquí, que es un listado de cosas que tienes que hacer. Cuando, este, por ejemplo, tienes tareas, pones tarea de matemáticas, tarea de ciencias, de literatura. Y en la parte de aquí tiene unos cuadraditos en donde tú puedes ir haciendo a los vistos cuando ya hayas terminado de hacer tus tareas. Entonces, me encantó este de aquí, pero para nosotros poder colorear y poder nuestras notas súper, súper nice, coloridas, con dibujitos, con estrellitas y muchas otras cosas más, les compré estos pegantes que son como diferentes, este, frases que puedes poner en tu libretita, en tus notitas, en cualquier cosa, este, que hayas escrito. Incluso, puedes ponerlos en tus cuadernos cuando escribas o hagas cualquier cosa. Puedes, este, poner estas pegatinas que son muy bonitas, copen. Aquí dice, yes, aquí dice, omg, so cool, love it, no. Bueno, nos mandan tareas, pues, para colorear cualquier libreta, cualquier notita, cualquier cuaderno que creen. Les compré estos highliners que los amé. De verdad, son en tamaño bebé, son súper, súper chiquititos. Este, vienen de tres colores diferentes y aquí también dice varias notitas, que es yes, omg y important. Estas son, este, las notitas que trae. Estos son los colores y me parece que serían súper geniales, este, porque tienen un color diferente, este, en la puntita y el resaltador. En mi país lo conocemos como resaltadores. A mí me fascinaron. Espero que a ustedes les guste tan bien. Este, cuando tenemos muchísimas notas, tenemos muchísimas hojas tiradas por todas partes, créanme que yo soy una de esas personas súper desorganizada. Y para que a ustedes no se les pierdan sus tareas, para que no se les pierdan sus notitas o cualquier papel importante que tengan, esos papeles diminutos, 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 que siempre, siempre se pierden. Les compré, ¿qué creen? Estos hermosos clips que son unos como, este, cuadraditos en donde ustedes pueden sujetar sus notitas, sus deberes o cualquier cosa que tengas importante. Pueden adjuntar muchísimas hojas y estos son en color rosita. ¿Qué creen? Mis amores que tengo por aquí, siempre, 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 yo busqué ligas de colores. ¿Y qué creen? Esta es una pelotita llena de un millón de ligas. Viene con una pulsera, que es como a liga también, pero bueno, esta es, esta es una pulserita que dice Keep It Together. Este, y todas las demás cositas que vienen aquí son liguitas. Estas, estas ligas te pueden, este, servir para poner, este, amarrar cualquier cosa. Tus lonches, tus, este, esferos, para que todos estén en un solo, este, montoncito. Y puedas llevarlos súper ordenados en tu estuche. Me encantaron los colores porque vienen de diferentes colores. Y aparte tiene un plus, que es esta pulserita que te la puedes poner y vas a quedar súper nice cuando vayas a después. Amores, sé que me emocioné con los borradores, pero tenía que comprárselos porque me encantaron. Estos son otro tipo de borradores que les compré. Son unos borradores, este, que son como un churito que ven ustedes aquí. No los voy a sacar porque vienen en un estuchecito. Es un estuche como de plástico y vienen dos borradores diferentes para, este, cuando estés dibujando y por ahí se te fue una rayita diminuta mal, puedes, este, borrarla como tú quieras. Y bueno, mis amores, eso es todo lo que les tengo para el sorteo de hoy. Espero les guste muchísimo. Este, compré todas estas cositas pensando, este, en los plus, de cosas que ya pueden tener, este, para su regreso a clases. Y bueno, las reglas son súper fáciles. Si es que ustedes quieren saber estas reglas, vamos a saber cuáles son. Y bueno, mis amores, las reglas para este concurso, para este sorteo son súper básicas. Primero y más importante, tienes que estar suscrita a mi canal, darle like a este video. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo, este, cualquier video. Y te notifique también cuando estoy en vivo. Hice algunos en vivos por ahí. Espero que alguna de ustedes haya estado presente. La segunda regla es que compartas este video en cualquiera de tus redes sociales y me dejes aquí abajo en los comentarios en qué red lo compartiste. Si es en Facebook, si es en Twitter, si es en Instagram, este, en donde sea que lo hayas compartido. Déjame aquí abajo tu nombre de usuario porque a veces se me hace muy difícil, este, ver en qué red lo compartieron o cómo están en cada red social. A veces no utilizamos el mismo nombre en todas las redes sociales. Así que, bueno, a veces se me hace un poco complicado, este, buscar en dónde compartieron el video para saber si es que cumplieron o no con las reglas. Y el tercero es seguirme en mi Instagram y, este, darle screenshot a un, a una publicación que voy a dejar con todas estas cositas que les voy a estar regalando. Con el hashtag Estudiemos con Cargo Instagram. Y, bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Es muy fácil. Las reglas son las básicas, básicas, básicas y las más fáciles del mundo. Y para que todas, este, tengan más opción de ganar, pueden invitar a un familiar, a un amigo o a cualquier otra persona que se suscriba a mi canal. Déjenme también aquí abajo el nombre de la persona que invitaron para saber si es que estás suscrita. Y, bueno, mis amores, me despido. No se olviden que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde también me pueden seguir y ver qué es lo que hago a diario. La ganadora de este sorteo, como del anterior, lo voy a estar anunciando en un envío en Instagram. Y también, este, voy a dejar publicado el nombre aquí abajo de, este, el ganador, la ganadora o de la persona, este, que resultó abordonada. Y se va a llevar todas estas cositas súper, súper, súper lindas. Así que no se olviden de seguirme por mi Instagram, que estoy súper, súper activa en Insta Story. Y por ahí, este, siempre hago el videíto donde elijo a la ganadora mediante random y todas esas cositas. Este, y eso, mis amores, me despido. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.